Mi mamá desaparece el día martes, yo me fui de las 18 y 30 a comprar y cuando regresé ya no estaba. Yo, para cuando me di cuenta, pasó un rato largo, porque entre que llegué a hacer las compras y eso, no había ido para la pieza. Antes de irme ya estaba acostada y le dije, mami me voy a comprar y ahora vuelvo. Así que bueno, cuando voy para la pieza, me doy cuenta que no estaba en la cama donde estaba acostada ella y entonces le digo a mi hija, fíjate si no está afuera, le digo yo, porque ella suele salir afuera, su equipo de mates andaba para acá, para allá y salió y la nena a fijarse y no estaba en ningún lado. Así que bueno, vuelvo a entrar a la pieza y veo que no estaba la mochila, así que bueno, se fue. Así que bueno, en ese momento salió mi marido, la fue a buscar y a recorrer acá lo que es la zona y no la encontró. Y entonces llamé a la policía y bueno, y ahí consultando a ver cómo se podía hacer y todas esas cosas y ahí arrancó la búsqueda porque dieron el aviso y bueno, trataron de... ¿Yohana se llevó algunas pertenencias, llevó el DNI, celular, algo de eso? No, no usan DNI y el DNI lo tengo yo, siempre, pues soy yo la que me encargo de llevarla al hospital, de hacerla tratar y todas esas cosas. Por lo general ha sido siempre de irse así, pero bueno, de que empezamos a tratarla y eso, no se me ha ido, muchas veces se me había ido ella. Ahora con el tratamiento y eso, bueno, está más tranquila. ¿Tiene un problema? Sí, tiene psicosis de esquizofrenia, entonces está tratada, pero no, no, ella lo que quería es ver a su hijo, ella tiene dos hijos en Formosa que son mis hermanos y hace tiempo que no los ve y como toda madre quiere ver a sus hijos, así que la idea de ella fue irse para allá. ¿Vos crees que fue? Sí, porque ella al mediodía me preguntó a mí, me dijo qué día tenía turno con el médico, le digo yo, tenés turno el 14 de marzo, le digo yo. Bueno, dice, cuando vaya a ver al médico, dice, voy a preguntarle si puedo viajar. Y yo me quedé tranquila porque no me imaginé. Así que bueno, por la tarde salí a hacer cosas como siempre y... ¿Te pudiste comunicar con alguno de tus hermanos en Formosa? Sí, sí, ya estoy en comunicación con todos mis hermanos, con todos. ¿Odavía no llegó allá? No, hasta el momento no, hasta el momento nada. ¿Ustedes tienen miedo? Sí, que llegue a pasar algo. Es una responsabilidad porque ella está bajo mi responsabilidad. ¿La medicación se la llevó, no? No, porque es inyectable. Justamente ayer le tocaba la otra inyectable y no está. Cada 21 días ella tiene una inyectable. ¿Y eso obviamente preocupa? Claro, sí. La idea es encontrarla para que siga su tratamiento porque no es fácil para ella ni para nadie. No, porque no es fácil para ella.